La verdad que comenzar así es un aliciente y nos da muchas más ganas de seguir creciendo. Venimos acá a tratar de que el crucero sea protagonista, a recuperar ese protagonismo, pero hay que construirlo con confianza y ganando se empieza a construir de a poquito la confianza que necesitamos para seguir creciendo como equipo. ¿Qué es lo positivo de este caso de Carlos? Lo positivo que en el poco tiempo de trabajo que tuvimos y todo lo que entrenamos se vio reflejado en cancha, sobre todo el orden que estábamos buscando, necesitamos ordenar el equipo y de a poco, no se tiró tanto la pelota, intentamos jugar, cuidarla, estar ordenados y lo que planteamos lo ejecutaron. Entonces la verdad que estoy muy contento por un chico, porque merecían y necesitaban un triunfo y lo hicieron donde lo tenían que hacer acá en Garujá, que no se nos tenían que acabar en ningún punto. Carlos, ¿qué fue lo que más te gustó del equipo, de eso que pudiste llegar a trabajar? Lo que te decía anteriormente, el orden, ser un equipo corto, que no nos van en las espaldas, que era lo que lo estaba pasando en los partidos anteriores que al menos pude observar, tratar de comprimir rápido en zona para poder recuperar, ganar las segundas pelotas, y después cuidarla en la medida que se pueda, intentar jugar también en la medida que se pueda, porque tenemos gente rápida y tenemos para asociarnos, así que estamos por ese camino, necesitamos más trabajo, pero bueno, mientras tanto estamos en plena competencia, hay que sumar y hay que recuperar los puntos perdidos. ¿Se trabaja de otra manera con un triunfo con el brazo? Se trabaja con otro ánimo, se trabaja con otro ánimo y también los chicos van confiando en lo que uno le dice y si después sucede en cancha, más confianza, bueno, en partir de ahí se empieza a construir un equipo. Estamos en ese proceso de construcción en plena competencia. Ojalá que sigan viniendo los resultados que necesitamos urgente para poder estar arriba. Este club merece estar arriba. Cuando me surgió la posibilidad de venir, ni lo dudé, porque siempre, cuando veníamos a jugar, es una zona que conozco mucho, y cuando veníamos a jugar decíamos, bueno, tenemos que ir a crucero. Vivir a crucero, la cancha grande, el pasto alto, todo lo que se genera, un club que estuvo como pasado en primera división. Entonces, a cualquiera le seduce venir acá. Entonces hay que valorar lo que hay acá y tener todo a disposición. Al menos nosotros que venimos siempre de remarla y tratar de buscar y generar recursos, venir acá y tener todo para trabajar, ya después depende de lo que uno pueda, de la capacidad de uno que pueda ejecutar, de aplicar y los chicos de ejecutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!